Paradojas de la vida, mientras que algunos ciudadanos españoles residentes en territorios peninsulares como Cataluña y el País Vasco reniegan de su nacionalidad española. En Puerto Rico se desea ardientemente obtener la nacionalidad española que les fue arrebatada en 1898 por los Estados Unidos. Un 78% de los espectadores de este programa de televisión de Puerto Rico votaron a favor de obtener la nacionalidad española. Muchas gracias, Mari Carmen, por ese informe del tránsito. Señores, pero déjenme decirle, nosotros como puertorriqueños nacemos con la ciudadanía americana de nacimiento. Pero imagínense que nosotros podamos tener la ciudadanía española para hablarnos de esto. Está con nosotros José Puventud, muchas gracias por haber estado con nosotros. También está José Lara Fontán y Horacio Serrano. Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias por tenernos aquí. Buenos días, tenemos que hablar de este tema que se ha comentado en estos últimos días, que está a flor de piel todo el mundo hablando de eso. ¿Es real que podamos tener la ciudadanía española esta vez? Porque sabemos que se ha intentado otras veces. ¿Qué tiene diferente esta? Entendemos que la iniciativa ha salido de un análisis en las universidades de España, por los mismos españoles, y España ha estado haciendo una serie de, vamos a decir, eventos para reivindicarse en la historia. Y creo que el turno de Puerto Rico ya está por llegar. O sea, lo que ocurrió en el 1898, ellos entienden que pasó de una manera injusta y que los puertorriqueños perdieron su nacionalidad, que hay que entregarle esa nacionalidad que ya tenían por consanguinidad. Exacto. En el inicio nosotros éramos ciudadanos españoles. No fue hasta que Estados Unidos invadió, nos colonizó y ahora somos ciudadanos americanos. Exactamente. ¿Qué tiene diferente esta vez? ¿Qué tiene diferente esta vez? Ok, si el Congreso de los Diputados allá en España accede a atender esta sugerencia que le está dando este Congreso Universitario, ellos tendrían que hacer una ley para rectificar históricamente la injusticia que se cometió al firmar el Tratado de París, específicamente el artículo 9 del Tratado de París que dice que todos los nativos de los territorios aquí cedidos, los derechos civiles y la condición política iba a ser determinada por el Congreso. Y para que quede esto claro, ¿esto lo sometieron los españoles? No fuimos nosotros los puertorriqueños. No, eso lo sometieron, eso lo sometió Estados Unidos. Estados Unidos. Esas fueron las únicas condiciones que habían para terminarle esa, si no, no se acababa. Perfecto. Pero miren, a mí me encantaría que usted se uniera a la conversación escaneando el código que aparece en pantalla y digo, ¿no le gustaría solicitar la ciudadanía española? Entonces, ¿quién fue el que hizo esta solicitud? Bueno, una serie de universidades españolas respondiendo a eventos que vienen pasando hace tiempo ya y que culminaron el pasado junio de este año cuando dos miembros de nuestra asociación tuvieron presencia en la ONU, en el Comité de Descolonización de la ONU y presentaron esta solicitud de que Puerto Rico debería considerarse como alternativa descolonizadora regresar a España. O sea, los españoles se dieron cuenta de que en Puerto Rico hay movimientos reunificacionistas, movimientos que creen en esta reunificación, esta vuelta a casa y decidieron contactar a esos movimientos y empezar a hacer una serie de investigaciones, de preguntas y movimientos por su parte. Entonces decidieron que lo primero que había que hacer era regresarle la ciudadanía o nacionalidad, como dicen ellos españolas, a los puertorriqueños porque fue ilegalmente quitada. Pero eso automáticamente a nosotros no nos quitaría la ciudadanía estadounidense. No, para nada. Estados Unidos cree en la doble ciudadanía. Si no, son dos situaciones diferentes. En el caso de la ciudadanía americana fue por la ley Jones, que fue 20 años después que entraron los americanos y en este caso es por consanguinidad. Ok, y en esta vez no necesariamente, ok, mencionabas que no necesariamente tiene que ser por ancestral, que simplemente nos toca. Es porque se está discutiendo el caso de Puerto Rico como un caso injusto en la historia. ¿Por qué es ilegal? ¿Por qué fue ilegal en aquel entonces? Porque es un crimen de lesa humanidad, removerle la nacionalidad a cualquier ciudadano. Pero ¿y eso se puede tomar una decisión así? ¿Por qué sí? Lo que sucede es que Estados Unidos obligó a España a firmar el Tratado de París de 1898. So pena de que si no iban a continuar invadiendo, iban a coger las Islas Canarias, que se yo que... España estaba destruida, destruida desde principios del siglo XIX por las guerras napoleónicas y no podía seguir luchando contra Estados Unidos. Entonces España no quería ceder a Puerto Rico, lo obligaron a ceder a Puerto Rico. Y entonces otra cosa que lo obligaron fue a aceptar todo lo que decía el artículo 9. Declarar a Puerto Rico botín de guerra, frase que todavía escuchamos en estos días. Y por ser botín de guerra ellos podían hacer lo que les dio la gana y una de esas cosas fue quitarnos una nacionalidad. Perdóname. Esto se está dando en un foro académico. ¿Qué pasaría si llega al gobierno español? Bueno, se establecería un trámite para que se pudiera solicitar si hicieran todas las gestiones. ¿Pero cómo lo ve España? ¿Lo ve viable? Bueno, yo entiendo que sí, porque no es la primera vez que están haciendo actos de reivindicación. ¿Esto tardaría cuánto? Porque esto tendría que pasar al gobierno, tendría que... Me imagino que la burocracia ahí va a ser bastante difícil de poder pasarlo. No sé, pregunto. No podemos predecir, pero hay veces que hay eventos de estos que se hacen con más agilidad que otros. Entiendo que va a depender también del partido de turno, o sea que... José, nosotros los puertorriqueños, ¿tuvimos alguna participación en ese Tratado de París o eso fue completamente manejado allá con Estados Unidos? Eso fue completamente manejado con Estados Unidos. Ellos ni siquiera dejaron que Eugenio María de Hostos y Luis Muñoz Rivera participaran en la ratificación del Tratado. Ellos lo ratificaron en el Congreso y una vez ratificado en el Congreso, ya es ley. O sea, Puerto Rico se rige bajo el artículo 9 del Tratado de París. Y esa es la ley de la vieja, ese es the land of the law, como dicen los americanos. Y si esto sucedería, ya por consiguiente, seríamos ciudadanos españoles. Exacto, y no perderían la ciudadanía americana. Y fíjese, es una ventaja grande porque el hecho de que estar ahora bajo el gobierno español podría eso traer mucho beneficio a las futuras generaciones. No solo en educación, en salud, sus nietos podrían participar en cualquier universidad de la Unión Europea. Porque el hecho de tener un pasaporte español, pues ya eres comunitario. ¿Y cuántos países es que también están en la Unión Europea? Como 129 países tienen la posibilidad de entrar, ¿verdad? Correcto. ¿Beneficios para Puerto Rico? ¿El tener la oportunidad de viajar libremente? ¿Qué otros? Inversión, educación, salud. Eso es de entrada, más el valor añadido de robustez. ¿Pero qué dice salud? Bueno, ha sido muy famosa la forma en que se ha trabajado la salud en España por ser una salud socializada, donde todo el mundo tiene derecho a recibir los servicios de salud en unos costos accesibles. Y eso es bien importante porque a veces hay condiciones que son muy costosas para tratar y eso sería un beneficio para los puertorriqueños en caso de una enfermedad poder recibir esa asistencia. Eso por un lado. Y sobre todo también hay que ver que hay que movernos a ser políglotas. El hecho de que nuestros hijos, nuestros nietos puedan tener la oportunidad de estudiar en diferentes países de la Unión Europea, pues es un abanico de posibilidades a nivel de inversiones. Y nos toca por historia también. Correcto. Entonces, ¿lo ven viable ustedes tres? Sí. A la gente que también puede ser receptivo. Nuestra gente dice que sí, más del 77% de los encuestados dice que sí, que sí, que les gustaría aplicar la ciudadanía española, así que son buenas noticias, ojalá se dé esto. Sí, es bien importante que los puertorriqueños demostremos que queremos a los puertorriqueños. Bueno, yo de entrada digo que yo la quiero. Vamos allá, señores. Estoy seguro que los otros por aquí también. Ahora pregunto yo, Sonia, ¿tú quieres el pasaportizo, eh, ciudadanía española? No tengo confusión en el espíritu, por supuesto que sí. Y salud socializada también, Johnny. Bueno, ahora... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.